¿Qué es el Rendering Web Performance? Y lo termina pintando en pantalla, diría que hay dos grandes procesos. Uno es el Parcer, que es el transformador de letras a memoria, a objetos en memoria. Y el otro es el Render. El Render es, vale, ya tengo esos objetos, ahora quiero pintarlos en pantalla. Entonces, quiero enfocarme hoy en ese punto de este proceso del navegador, que es el renderizado, que es donde ocurre la magia para mí. Vale, y más específicamente, en la pestaña de performance de la Chrome DevTools. Y voy a elegir esta DevTools de Chrome, no por capricho, sino porque actualmente es la mejor, la que mejor información y más completa da hoy en día de todos los navegadores que hay. El objetivo de hoy es aprender a usar esta herramienta para entender el flujo que es lo que hace el navegador para poder pintar en pantalla, a través de esta herramienta. Uy, ahora que me estoy dando cuenta, creo que he cometido un error a cambiar la configuración de la página. Vale, pestaña performance, el botón de guardar, de grabar en esa pestaña, es lo que me va a permitir tener una línea de tiempo, o sea, poder auditar una animación en un momento determinado para poder ver esa información. Voy a estar permanentemente jugando con esta información durante toda la charla. Si alguno tiene un ordenador y quiere ir trasteando mientras voy explicando la charla, pues pueden conectarse a esta URL. No os lo recomiendo porque hace ya demasiado calor en la sala y esto se va a poner como un horno, porque esta URL lo que hace es un mal ejemplo para ver cómo no aplicar el rendimiento. O sea, va muy mal. No habrá desde los móviles tampoco. Vale, entonces, ¿cómo pinta el navegador mi código y qué procesos se dan en una animación? ¿Y por qué en una animación? Porque para mí las animaciones son la vida de la web. Es lo que distingue una web que da contenido de un periódico. Una animación a nivel técnico es un conjunto de imágenes, específicamente 60 fotogramas en un segundo convierte esa imagen que era estática en algo animado, en algo con vida, en algo con movimiento. Esto de los 60 no es capricho, es a nivel psicológico, está demostrado que el ser humano a partir de los 60 cuadros por segundo, 60 fotogramas, ya deja de ver eso como una mera imagen y la detecta como un movimiento real. Necesitan producirse esta cantidad de fotogramas por segundo. En un segundo 60 cuadros, implican que por una regla de tres simple, cada cuadro debe durar como máximo 16,6 milisegundos. Esto de los cuadros los podemos ver, no en Interactions, sino ahí arriba, en Frames. Que de hecho, esto se ha corrido, pero... Vale. Ahora me doy cuenta, pero van a estar todas las slides mal, porque se ha configurado mal la página, así que no sé. Pero aquí hay una barra que dice cuadros y nos va a mostrar los cuadros por segundo que tiene una animación. Vale. Entonces, rápidamente podemos ver qué cuadros no han cumplido ese objetivo de los 16,6 milisegundos. Por lo cual, vamos a estar por debajo de los 60 cuadros por segundo, en esos cuadros que digan, por ejemplo, 22,9. Y además, va a haber una parte en donde haya colores, ¿sí? Esta es la parte, que van a ser los procesos de pintado que va a ejecutar el navegador en esos cuadros específicamente. Vale, entonces, así se va a ver mi línea de tiempo, un conjunto de cuadros, cada 16 milisegundos, y en cada cuadro van a ocurrir cosas. Cosas que el navegador las va a mostrar con colores. Esto es un ejemplo de cómo iría una animación en mi ordenador. Vale, tengo un MacBook Pro 2017, el mejor MacBook Pro del mercado hasta hace muy poquito, porque tiene la tecla escape. Vale. Y en mi ordenador va todo súper bien. O sea, es capaz de ejecutar código en 16,6 milisegundos. Pero quizá en otros dispositivos, este objetivo se torna un poco difícil, si no imposible de conseguir. Pero no pasa nada. O sea, esto es normal, porque 16 milisegundos es muy poco tiempo para ejecutar nada. Entonces, tenemos 60 cuadros en un segundo, y si ya me es difícil ejecutar cualquier cosa en 16 milisegundos, imaginaros que en vez de 60 tuviera que pintarlo en 90 cuadros por segundo. Eso implicaría que todavía tengo menos tiempo para ejecutar. ¿Y esto cuándo ocurre? Esto ocurre en la nueva generación de dispositivos que están sacando ahora al mercado. El OnePlus 7, el Pixel 4, los nuevos iPad Pro, son capaces de renderizar a 90 cuadros por segundo, por lo cual tenemos un problema en la gama baja de dispositivos, porque no son capaces de alcanzar los 60, y ahora tenemos un problema en la gama alta, porque nosotros no vamos a ser capaces de ejecutar nuestro código en 11 milisegundos. Si pudiéramos hacer zoom con un microscopio en lo que ocurre en cada cuadro, veríamos una línea, una serie de colores muy parecidos a estos. Cada color implica una ejecución, un proceso interno del navegador, que el objetivo de la charla es descubrir qué es lo que hace en cada proceso. Lo primero es tener una interacción o una animación. En esa interacción, en este caso, en este específico caso, mi interacción va a ser a través de un dispositivo, por ejemplo, el ratón o el dedo. Entonces, el navegador, inmediatamente, cuando detecta que va a haber una interacción, tiene que comprobar en dónde y cuál va a ser la interacción antes de que casi ésta suceda. A esto le va a llamar el hit test. El hit test va a identificar la interacción y a qué nodo le pertenece esa ejecución. En dispositivos táctiles, por ejemplo, cuando yo bajo el dedo sobre la pantalla, el navegador rápidamente tiene que identificar, vale, va a hacer un scroll, va a mover el dedo hacia arriba, lo va a levantar, o sea, va a hacer un clic o va a hacer un doble tap. El doble tap tiene que detectarse a futuro. Eso es algo muy difícil, muy complicado, por lo cual tiene un proceso aparte del hilo de ejecución donde el navegador va con una serie de heurísticas, una serie de características de la página, va a interpretar o va a intentar adivinar cuál va a ser la interacción. También se suele lanzar en los eventos hover, pero justamente por eso, porque estamos moviendo el ratón por encima de algo que tiene estilos con hover. En mi ejemplo, la manera para sacar este hit test, normalmente siempre va a salir un hit test muy pequeñito, porque esto es muy rápido, yo logré sacar algo un poco más grande poniendo un montón de elementos en un mismo lugar y poniendo el ratón por encima. Entonces al navegador le va a costar más identificar cuál de todos esos elementos que están en un muy poquito espacio, a cuál de todos les corresponde el hover. Vale, con esto del hit test no pretendo mostrar si se puede optimizar o no de alguna manera. Lo que pretendo es informar de que existe, porque cuando hagamos auditorías de rendimiento van a aparecer por todos lados. Entonces es algo un poco muy oscuro y si lo buscas por internet, pues yo no encontré mucha información sobre esto. Después vendría la parte de Javascript. Esto es lo que va a inundar nuestra auditoría, la sección amarilla, por todos lados. En Javascript tenemos un solo hilo de ejecución principal. Significa esto que cuando ejecutemos algo con Javascript, solo va a ejecutar Javascript y no le va a dar tiempo a ejecutar los otros procesos. Hemos visto que el hit test viene antes que el Javascript, pero una vez que viene el Javascript va a bloquear a todo lo demás que voy a seguir explicando. Vale, si tengo mi línea de tiempo y hago un clic en un determinado elemento, por ejemplo, un botón, le hago un clic y ejecuto algo, un alert o lo que sea, se va a ver algo muy parecido a esto. El clic no va a caer ni en el inicio ni en el final o... En realidad no sabemos cuándo va a caer el clic. Tener en cuenta que cada 60... No, cada un segundo se están produciendo 60 repintados en pantalla. En cualquier momento yo le puedo hacer un clic a esa pantalla y va a caer en cualquier lado. El navegador lo va a demostrar no pintándote cuadros en ese clic. O sea, no va a haber unas marcas de frame, porque en realidad no tiene sentido, porque han caído donde sea, pero después del clic sí que comienza el frame, el cuadro. Se vería algo muy parecido a esto en la auditoría. El handler del clic se vería al principio, antes de las líneas del primer cuadro, y luego vendrían los procesos de layout y de pintado, que son violetas y verdes. Además, el navegador tiene unos hooks o unos callbacks que podemos llamar para ejecutar código en el inicio y en el final de un cuadro. Estos son el requestAnimationFrame y el requestEditCallback. Si yo tuviera en el evento clic una llamada a requestAnimationFrame, se ejecutaría al comienzo del primer cuadro disponible, después del clic. Un ejemplo en código. Tengo un listener con un clic para ver cómo se vería esto en la línea de tiempos. Y voy a hacer cuatro llamadas. Las cuatro son asíncronas. Las cuatro necesitan como parámetro un callback. Tengo primero el requestEditCallback, el requestAnimationFrame, un time y una promesa. Y esto, en este orden, en la línea de tiempos, se vería algo así. Tendría el clic. Después vendría la promesa. La promesa vendría inmediatamente después del clic. ¿Por qué? Porque las otras ejecuciones van a caer cada una en su orden, en lo que le corresponde a la línea de tiempos. El requestAnimationFrame le corresponde ejecutarse al inicio de un cuadro. El timeout le corresponde ejecutarse random. O sea, es algo que no podemos tener control sobre él. Se va a ejecutar a veces al principio, al final, a veces se va a saltar un cuadro. Después vendrían las modificaciones de la layout y pintura y después el requestEditCallback. De tal manera que no se parece el código, la manera que estamos ejecutando, a lo que realmente va a terminar siendo ejecutado. Cuidado con los timeouts, entonces, porque dado a que su ejecución puede corresponderse en cualquier lugar de un cuadro, nos va a traer problemas de rendimiento si en ese timeout tenemos modificaciones de layout o de pintado. El navegador, para ejecutar todo de manera fluida y alcanzar los 60 cuadros por segundo, necesita ejecutar las cosas en este orden. En el orden de, primero JavaScript, después el inicio de un cuadro, layout, pintura, final. Si tenemos algo en el medio que modifique ese orden, ahí es cuando vamos a tener los primeros problemas de rendimiento. Lo más común es tener ejecuciones de JavaScript. Si tengo un framework que está partiendo mi aplicación en cachitos, cuando voy a cargar una nueva sección, eso va a usar el hilo principal, por lo cual, ejecuciones de JavaScript voy a tener en todo momento, casi, en todas las interacciones. ¿Y qué pasa si el usuario decide hacer clic en algo que vio interesante en ese momento? En el momento en el que estoy bloqueando el hilo principal con JavaScript. Lo que va a pasar es que el navegador no le va a responder, no puede responderle. Él está ocupado ejecutando JavaScript. Por lo cual va a retrasar esa ejecución en el tiempo hasta el final. A esto le llamamos el input delay. Para el navegador, si esa respuesta del usuario no ha ocurrido en 50 milisegundos, el navegador dice que eso es algo bloqueante. De hecho, nos lo va a mostrar como un warning. Va a poner como un sombrerito rojo. Nos va a decir, tu handler ha tardado más de 50 milisegundos. Fijaros en la vara que pone el navegador, 50 milisegundos. Normalmente, en la vida real, al hacer un clic tarda más de un segundo responder la página. A mí me ha pasado, por lo menos. Nos lo va a marcar porque ahí hay un problema, un problema de rendimiento. Es algo que tenemos que tener en cuenta. Vale, la parte de JavaScript, más o menos. Se podría seguir hablando de esto, pero quiero concentrarme en la parte del pintado. Vendría en la parte de estilos. Esta ejecución que marca en violeta el auditor, tiene que ver con el cálculo y la relación de los estilos CSS con los nodos. Es lo que se conoce como un render tree. El HTML genera, bueno, hay un proceso por el cual el navegador interpreta el HTML y me va a generar un document object model. Luego hay otro proceso en el cual el navegador va a interpretar el CSS y me va a generar un CSS object model. La unión de esos dos modelos genera un render tree. Un render tree es como un mapa que el navegador va a tener sobre cómo se ve la web y qué elementos tiene. En este proceso de estilos es justamente cuando ocurre ese render tree. Si agregamos una clase a un elemento, ese render tree cambia porque ha cambiado un elemento, por lo cual hay que volver a calcular cómo se ve la web. En una animación también están cambiando elementos al inicio, en mitad de la animación y al final. Por lo cual es normal que en una animación aparezcan muchos styles. Van a aparecer el style porque estás cambiando el render tree. Esto no es algo tampoco a ver, no es algo que nos tenga que ocupar mucho tiempo en arreglar, porque es un proceso normal. La primera línea de código aquí lo que va a hacer es cambiar el estilo de un elemento. Como cambia el estilo, pues hay que generar un render tree nuevo. Y la segunda línea, la segunda y la tercera lo que va a hacer es detener el hilo de ejecución principal, solamente por molestar. Un segundo parado el hilo para ver lo que haría el navegador en la línea de tiempo. Pues tendría primero mi hilo parado, no habría nada que podamos hacer ahí, y luego vendría el style. Los style se computan al final de javascript, por más que en el orden que hayamos puesto el código esté al revés. Aunque en realidad la línea de tiempo sí que me va a marcar el orden, pero me lo va a marcar muy sutilmente, con una rayita muy finita, casi imperceptible, si no le das ahí con el ratón y la descubres, de casualidad, que va a decir, aquí se ha producido un cambio de estilo, pero lo tengo que meter al final del cuadro. Bueno, al final del cuadro no, sino después de javascript. Vale, tengo la parte de estilo que he generado en el render tree. Ahora hay que calcular la geometría de los elementos. Esto es cuando ocurre el proceso de layout. El layout es el cálculo de la geometría y genera un layout tree. Al final son como todo árboles en la web. El layout tree es un mapa del navegador en donde van a aparecer las posiciones de los elementos, los tamaños y cómo impactan unos con otros, cómo colisionan de alguna manera. ¿Por qué? Porque si tenemos un float, pues ese float depende del contenido que está al lado. Si tenemos un grid, va a depender de las columnas o el contenido que tengamos. Ya podéis ver que aquí, en este proceso, sí que es costoso ejecutar la parte del layout. Es normalmente donde nosotros, como developers, podemos meter mano para intentar mejorar. Si tenemos un ejemplo, una web común, un grid o lo que sea, y a uno de esos elementos le cambiamos el tamaño, cuando le cambiamos el tamaño, va a producir o va a afectar a los elementos que están al lado. Y el navegador va a decir, bueno, aquí hay que generar un layout tree de nuevo. Por lo cual, todos los elementos van a estar involucrados. O sea, hay que calcular todo de nuevo por un solo cambio de geometría. Esta geometría puede ser la posición, el tamaño, el padding, el borde. O sea, que esto aquí hay un problema gordo. En realidad, no va a cambiar toda la web. Sino que los navegadores ya tienen heurísticas para intentar detectar qué elementos han sido afectados y solo va a intentarlo, por lo menos, cambiar aquellos que estén involucrados en los cambios. Vale, si algún tamaño o posición cambia, los layout tree que esté generado, el último, pues va a ser invalidado. ¿Por qué? Porque esa información ya no me sirve, tengo que generar un layout tree nuevo. Esto en código se vería algo así. Es un ejemplo, no tiene mucho sentido, pero solamente para marcar el punto. En la primera línea de código voy a cambiar la geometría de un elemento. Por lo cual, el layout queda invalidado. ¿Necesito generar un layout nuevo en este punto? En realidad no, todavía no. Yo solo sé que la información que tenía antes ya no me sirve, pero no necesito todavía generarla. En la segunda línea, sin embargo, sí que necesito esa información. ¿Por qué? Porque estoy accediendo, leyendo un dato geométrico. Por lo cual, el navegador dice, bueno, en la anterior no necesitaba generarlo, pero ahora sí necesito generarlo. Vale, proceso costoso. Tercera línea, de vuelta, invalido layout. Y de vuelta, voy a hacer una lectura geométrica, por lo cual tiene que volver a generar el layout. Por último, voy a cambiar el scroll de un elemento. El scroll también es una de las formas de lanzar layouts, porque cambian de una manera u otra, cambia la posición del elemento en pantalla. Y en este punto, se invalida el layout. Y al final de todo, al final de mi ejecución, cuando ya he terminado, pues se crea la información de layout nueva. Un nuevo layout tree. Estas cosas, la parte del timeline, las va a mostrar también con una alerta. Con un sombrerito rojo, va a poner reflow o algo así. Te va a decir, algo has hecho, que has ejecutado más de un proceso de layout en el mismo cuadro. Y eso no tiene mucho sentido. Mismo código, pero con orden de líneas diferente. Primero leo información geométrica y después escribo información geométrica o las cambio. En la primera línea se invalida el layout y en la última se crea el layout. De vuelta, todas las imágenes que tienen cuadraditos rojos están mal posicionadas. Aquí, en la línea de tiempo, me va a decir exactamente que nodos y cuantos de todos los que tengo han tenido que ser invalidados en layout. Y además me va a decir también, abajo de todo, cuál fue la línea de Javascript que ha lanzado esa invalidación. La primera, por lo menos. Y en cada invalidación de layout que tengamos, nos va a dar esa información. Simplemente tenemos que seleccionar el cuadrado de layout. Si hacemos clic, nos da esta información de inmediato. Vale. Esta parte de layout sí que vemos que podemos intervenir porque al final depende del orden de ejecución de nuestro código. Y eso es algo que sí que podemos cambiar o optimizar. Una vez que tengo esta información del último layout, va a lanzarme el layout tree. Bueno, va a poner updateLayerTree en navegador. Eso es lo que va a aparecer en la línea de tiempos. Esto es simplemente que prepara la información anterior para el siguiente cuadro. Aquí no podemos hacer nada. Yo lo muestro porque va a aparecer por toda la línea de tiempos. Vale. Es algo oscuro también, pero no os preocupéis porque aquí no podemos intervenir. Eso es un proceso normal. Lo que sí es que va a ocurrir siempre que ocurra un layout. Si ocurren tres layouts, va a ocurrir solamente una vez. Siempre va a ocurrir una vez. Una vez que tenemos esa información, tenemos la información de los estilos que han cambiado con el render tree. Tenemos la información de dónde están los elementos en pantalla con el layer tree. Ahora el navegador está listo para empezar a pintar esa información. En esta parte que va a aparecer en verde, en esta línea de tiempos, es cuando la CPU crea una imagen de las zonas que han cambiado. En una web, por ejemplo en un monitor muy muy grande, dependiendo del dispositivo en el que estemos ejecutando esa web, se va a dividir esa pantalla grande en pedacitos, en cuadraditos. Entonces cuando un elemento cambie, el navegador va a intentar descubrir de todos los cuadraditos dónde estaba el que cambió y va a intentar volver a redibujar solo ese cuadradito. Lo va a hacer con algo llamado raster tree, el thread, perdón, thread de hilo. Tenemos el hilo principal y ahora tenemos un hilo de pintura. Bueno, el hilo principal, una vez que tiene toda la información de todos los elementos que tiene que pintar, se lo va a enviar, todo esto en un paquetito, se lo va a enviar al hilo de pintura para que lo procese. En la timeline, en la línea de tiempo, va a aparecer en la parte de pintura. Bueno, la flechita, a ver si cae más o menos. Cuando le demos clic a esa pintura, a ese paint, nos va a habilitar nuevas opciones. Bueno, primero decir que siempre que hay un paint, va a haber un rasterize paint. O sea, eso está en la línea del rasterizador, o como se llame. Significa que esa información se ha mandado del hilo principal a este hilo de raster. Y con esto, una vez seleccionado, me va a habilitar una nueva opción en la pestaña de performance, que es el Paint Profiler, con el que podemos ver, si es que nos sirve de algo, pero es algo por lo menos curioso. Podemos ver exactamente cómo se está generando esa capa de pintura, o sea, cómo está generando los bitmaps para poder enviarlos a pantalla. O sea, es una línea en la que van a ir apareciendo textos, dibujos, es todo impresionante. Tampoco podemos hacer nada aquí. Lo que sí podemos hacer es que este proceso ya vemos que hay algo que no encaja. O sea, de un hilo al otro de manera síncrona y después no tiene que volver a la información. Esto va a ser lento también, ¿vale? Esto va a ser lento y cuando ocurra esto, el navegador también nos va a avisar de que aquí hay algo que podemos arreglar. Existen dos maneras de pintar un elemento en pantalla. A través de la CPU y a través de la GPU. La CPU la usamos para todo. Normalmente usamos la CPU. Cualquier tipo de código que pongas va a usar la CPU. En este caso voy a poner un div que cambia la geometría de ese elemento. Por lo cual esto va a lanzar todos los procesos que ya hemos visto. Esto es al inicio. Va a haber un recálculo de estilos, layout, de pintura y la composición que la vamos a ver al final. Existe otra manera de pintar, que es con la GPU. Para pintar con la GPU solo se puede, actualmente solo se puede si usamos Transform u Opacity. Cualquiera de esas dos propiedades CSS lo que va a decirle al navegador es, vale, esto ya no es de la CPU. Porque no tiene la capacidad para procesar eso de manera rápida. Y se lo paso a la GPU. La GPU lo va a pintar como puede, pero de una manera muy, muy rápida. Como aquí no hay cambios de geometría, aunque el elemento se va a mover, pero no hay cambios de geometría para la CPU, no va a lanzar ni layout y no hace falta pintarlo tampoco. La pintura era el proceso en el que se convertía ese layout en un bitmap. Pero este bitmap ya no hace falta generarlo porque ya la tiene la GPU. Por eso vemos que usar Transform y Opacity en las animaciones va más rápido que usar elementos que no están pintados por la CPU. Pero ahora vemos el por qué. Ahora vemos la cuestión interna por la que eso sucede. Entonces el truco es que cuando tengamos que animar algo, usemos la creatividad para animar o convertir eso que antes usaba la CPU en una animación de la GPU. Si aquí tenemos que animar el Box Shadow, podemos animarlo, ponemos Animate Box Shadow o Transition Box Shadow y lo que sea. Eso va a lanzar la CPU, va a lanzar todos los procesos que vimos anteriormente. O podemos crear dos capas, una que siempre tenga el Shadow siempre, pero que podamos animar el Opacity. El efecto visualmente va a ser el mismo. El proceso que el navegador tiene que hacer para uno y para otro no es el mismo. Tema de pintura. Ya sabemos entonces que si vemos muchos cuadritos verdes en una animación, hay que meter mano. En estos dos procesos últimos de layout y pintura, sí que podemos meternos nosotros como desarrolladores para intentar optimizar este proceso. Y llega el turno de la composición. La composición ya es el final del cuadro. La composición no es necesario que se produzca. Va a ser opcional. Igual que con los demás procesos, es algo que solo se va a producir si se necesitan crear capas en tres dimensiones. Entonces, cuando yo use la GPU, siempre va a haber una capa tridimensional. ¿Por qué? Porque tengo ahora dos imágenes. La primera es la web, el document, todo lo que pinta la CPU. Esa es la primera capa, la que va a estar por debajo. Pero en cuanto yo use la GPU, voy a generar una capa que va a estar por encima, cuyo fondo va a ser transparente. Se va a mover como un film, si es que estoy animándolo. Y eso ya es una composición en tres dimensiones. ¿Por qué? Porque luego el navegador tiene que poner una sobre otra. Como dije, para usar la composición de la GPU, pues estas son las propiedades SCS que actualmente lanzan esta característica. Transform y Opacity en una animación. Si yo pongo Transform solo, eso no es la GPU. Lo va a hacer el navegador, o sea, no va a hacer la CPU como puede. Si yo pongo WillChange Transform o WillChange Opacity, de alguna manera le estoy diciendo al navegador, esto va a ser animado, vete creando las capas. Ojo que estas cosas de WillChange no salen gratis. Tienen un coste. Y además producen efectos secundarios. Si tuviera dos cajitas, y dentro de esas dos cajitas tengo un círculo en cada una. A una cajita le voy a aplicar el WillChange Transform. Perdón, antes de eso, lo más importante, que esto me faltó. Vale, primero, a los círculos les voy a cambiar la posición. A una posición Fixed. Fixed quiere decir, arriba de todo, en este caso, arriba de todo, de pantalla. Y ahora sí, a una cajita le voy a poner WillChange Transform y a otra el WillChange Opacity. Y resulta que la que ha recibido el Transform ha cambiado, de alguna manera, el estilo de lo que nosotros esperábamos. Y esto es porque el Transform crea un Containing Block y las propiedades de posiciones son relativas siempre a ese Containing Block. Este es el efecto secundario que produce el WillChange Transform. El WillChange Opacity tampoco se salva de tener efectos secundarios. Si tuviéramos las dos cajitas, ¿no? Y dentro de esas cajitas tengo elementos que están uno sobre el otro, de alguna manera. El cuadrado rosa es el primero y está por detrás del cuadrado violeta. Cuando yo le aplique al cuadrado rosa WillChange Opacity, va a cambiar su Stacking Context. Es como un Z-Index que tiene el navegador. Esto es normal, ¿por qué? Porque si pongo WillChange Opacity a una capa, a un elemento, lo tengo que promover. Tengo que mandarlo a la GPU y la GPU tiene una capa por encima del documento. Es fácil de arreglar, simplemente le digo al otro elemento Z-Index 1 o lo que sea. Pero ya ves que esto no me gusta, ¿vale? Podéis usar cualquiera de los dos para poder promover capas, pero tenéis que tener en cuenta este tipo de efectos secundarios. La composición implícita se produce cuando se crean capas en tiempo real. En una animación podemos lanzar composiciones implícitas. Si tengo un cuadradito que se mueve con una cajita rosa, ¿vale? A la izquierda podéis ver la cantidad de capas y cuáles son las capas que se van creando. Y vemos que al inicio de la animación y durante el transcurso, se crea una capa en tiempo real, pero cuando termina la animación, se destruye. Entonces, esta creación y destrucción de capas es también algo costoso. Esto lo podemos ver en la pestaña de Layers. Hay una pestaña que está muy, muy oculta, si no la habéis abierto nunca. Seguro que la encontráis. Entonces, una vez activado, podemos ver las capas reales que están siendo pintadas por la GPU. Vale, mismo ejemplo, pero ahora la cajita rosa está detrás del elemento. Antes estaba por encima. Ahora, por culpa de que esté por detrás, no solo hay que promocionar a la capa rosa, también hay que promocionar a la capa celeste. Aunque, de ninguna manera, la capa celeste se anima. Esta composición es justamente porque la capa rosa tiene que estar por encima, pero el navegador dice, vale, pero eso va a afectar el staking context. Aquí hay algo que no me cuadra, por lo cual promueve las dos. A la izquierda podemos ver esa promoción. Entonces, esto en este ejemplo es algo muy básico, algo muy sencillo. No pasa nada. Lo normal es que tengamos, en vez de esa cajita celeste sin contenido, pues que tengamos, no sé, un modal, por ejemplo, un montón de cosas en nuestra página web y que haya composiciones e intersecciones de elementos que se están animando. Entonces, esto sí que es peligroso y puede afectar bastante el rendimiento. En lo posible vamos a intentar detectar estas creaciones en tiempo real antes de que sucedan. La cajita rosa implica, cuando seleccionamos una capa, nos va a decir por qué esa capa es una capa, o sea, cuáles fueron las razones para el navegador, para promoverla. En este caso dice, bueno, este elemento tiene, esta es la cajita rosa, ¿vale? Este elemento tiene un will change opacity, por lo cual fue promovido. Y la siguiente, que sería el wrapper, me dice, esta capa se ha creado porque es una capa secundaria. Además, si habilitamos en el transcurso de nuestra auditoría la sección de pintura avanzada y luego seleccionamos, hacemos clic en un cuadro, en la parte de arriba del cuadro, nos va a habilitar una nueva sección de layers. De vuelta, allá. Que va a ser las capas que en ese punto de la animación, en ese cuadro, han sido creadas. Entonces podemos ver cómo en una animación todas las capas que han sido creadas y destruidas en el medio. Esto hay que evitarlo, ¿vale? Evitar la composición implícita y buscar las capas marcadas como secundarias. Si tenemos capas que se crean y se destruyen, pues probablemente creémosla nosotros con will change y dejémosla creada para ahorrarnos ese coste de construcción y destrucción. ¿Vale? Entonces llegamos al final, la composición. Hemos visto muchísimas cosas ya, por lo menos de de esta línea de tiempo, ¿no? De performance y las que nos quedan. Y lamentablemente, me acaba de decir ya que tengo poco tiempo. Por lo cual, ¿qué sigue? ¿Qué sigue a partir de ahora? Si os interesa este tema, yo recomiendo leer Web Fundamentals de Chrome. Aquí hay muchísima información de Google. Ellos continuamente están cambiando cosas, es verdad, están cambiando cosas, pero todo eso lo documentan, lo van sacando en newsletters, ¿vale? Entonces aquí hay para hablar de la parte de JavaScript todavía un montón. Yo solo he pasado de puntillas porque quería centrarme en los últimos procesos. Así que os agradezco a todos y bueno, seguidme en Twitter si queréis saber más sobre performance y muchas gracias. Vale. Si tenéis preguntas y si no... Una pregunta rápida. Vale. Cuando usamos framework que hacen un recalculo virtual virtual porque este proceso se desencadena después o también que el cálculo o sea, es totalmente ajeno a... Digamos, primero viene el cálculo del DOM virtual y luego ya venga por detrás del layout... Siempre que usemos un framework que tenga un DOM virtual esto lo va a comer la parte de JavaScript. Ese hilo de ejecución primario que tenemos todo ese tiempo lo va a consumir el DOM virtual. hay muchísimas propuestas muchísimas sobre todo de la parte de Chrome que dicen bueno realmente ¿por qué estamos usando el hilo de ejecución principal para calcular un DOM virtual? Si podemos usar un hilo un web worker y darle al hilo de ejecución principal la posibilidad de ir actualizando los layouts y los estilos. ¿Vale? Todavía ningún framework que yo conozca lo ha hecho. Es una propuesta que últimamente sí que por lo menos la parte de Chrome está intentando empujar justamente por eso porque todos los frameworks hacen uso intensivo del hilo principal y no dejan espacio para los procesos de layout y estilos y pintura. Tengo un micrófono que no lo pasa. Comenzabas que era desable evitar la composición difícil porque había un corte de construcción y discusión de la capa y pero es que imagino que hay casos que creo que me ha sido útil porque como el momento de que comiencen interacciones hay un momento que se recomienda que hay un espacio de 10 miligres segundos hasta que la animación comienza es un tiempo útil para poder hacer esa construcción de la capa y por otro lado me he encontrado un problema cuando uno tiene el sexto número de capas entonces si las capas están construidas todo el rato puedes acabar con demasiadas capas y es preferible en esos casos de listo no sé cómo lo ves tú si has tenido casos similares sí, sí todo tiene un coste cuando comienza la animación que tenerla construida de antemano sí o sea todo tiene un coste y la regla número uno del rendimiento es lo primero que hay que hacer si queremos mejorar algo es medir tú mides y luego tocas y luego si eso que has tocado te produce una medición mejor perfecto pero probablemente no o sea no necesariamente puede la regla no es crear capas para todo lo que se mueve efectivamente como tú dices vas a terminar con muchas capas y cada capa tiene un coste enorme en memoria ¿vale? es que no no ha entrado en las slides pero porque si no tendría que hacer una charla entera del proceso de layout del proceso de pintura pero cada capa que se crea tiene un coste de memoria podemos consumir muy rápidamente la memoria sobre todo de los móviles esto parece como difícil saber la herramienta no te facilita mucho esa información de cómo estás alcanzando ese máximo o no porque depende del dispositivo es una parte que me encontró más complicada que no ayuda también si me ha dejado alguna otra que ayude con eso porque en las slides me he encontrado limitado no actualmente la que mejor la que más información da es la la consola de Chrome porque las de los otros navegadores dan la misma información pero de una manera más difícil de consumir porque no te dicen exactamente qué se está produciendo simplemente te lo dicen de manera genérica pero no te dan estos hints estas ayudas aquí Chrome por lo menos te dice que estás creando y destruyendo capas luego tú tienes que decidir si eso era lo que querías mi pregunta iba a iniciar porque se supone que para tener un aprendimiento o para no tener interprendimiento habría que intentar que las únicas animaciones fueran sobre opacity o sobre transform pero hay casos por ejemplo vamos a imaginar un modal en el caso de que esté cerrado nosotros queremos hacer una animación por ejemplo para que crezca hacer contenido que esté notífico pero claro con mucho acento que es el transform en ese caso el contenido queda aquí por encima aunque no esté visible está ocupando ese espacio digamos normalmente yo lo que hago para conseguir solucionar esto es aplicar soluciones como meter un petalíder más bajo y luego cambiar perdón un creo que ya que no se puede tocar vamos que no es 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 que no hay alguna técnica mejor o alguna cosa así o no aquí hay que usar la creatividad o sea eso es verdad eso es como lo del box shadow hay como que no quiero decirle que son hacks es simplemente otra manera de hacer las cosas intentando siempre animar el transform y el opacity ojo que si animas otra propiedad y porque realmente necesitas animarla porque hay animaciones que no se pueden hacer eso es cierto también bueno pues eso es lo que tienes que ser consciente nada más de que eso tiene un coste nada más si estás dispuesto a pagarlo pues no pasa nada tampoco es que está prohibido vale 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 alguna pregunta más si no vamos a desayunar mira gracias aplausos vamos a desayunar